¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Jordan Y bueno chicos, hoy estoy en mi casa Estoy haciendo un vlog de mi nuevo teléfono Que es el LG G3 Stilium O algo así Les voy a enseñar las características de algunas En este momento no os podré enseñarles el teléfono Porque es con lo que estoy grabando en este momento La primera de ellas sería este protector que tiene Sería lo que vendría en el teléfono Este es lo que, los papeles, los documentos que me dieron Al comprarlo Me costó 4 mil pesos el teléfono Que vendría con un chip creo Y la memoria Este sería el manual También vende con unos audífonos de la marca LG Y esta sería la caja con la que vendría el teléfono La que dice LG G3 Stilium Este sería el ticket 4 mil pesos Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!